Bueno mi gente, seguimos acá en este capítulo de Flow La Hora y este espacio siempre está dedicado para los que están ahí detrás de los éxitos pero que son artistas también muchas veces no reconocidos, muchas veces no pagados también hay que decirlo, que cambie eso, estamos siempre luchando para que esta industria reconozca y haga valer los méritos de cada uno de los que compone los proyectos y hoy tenemos un invitado que yo jamás pensé que íbamos a tener acá porque está en una liga superior, una liga mayor pero que alegría tener acá a Magic en el beat Gracias hermano De verdad, feliz de tenerte acá Gracias hermano Impensado para mí, pero que alegría hermano, ¿cómo está ahí? Bien hermano, no, yo he visto este programa Lo he visto un par de veces He visto varios amigos que han estado acá y está bacán hermano, está bacán el set Sí hermano, siempre hemos querido darle justamente la justicia siento yo que tiene que tener cada uno de los que forma parte de esta industria, de esta escena y los productores yo creo que siempre son fundamentales y a veces como que o no se les quiere dar el crédito en todo sentido o también se quiere minimizar un poco la función, el trabajo ¿Cómo lo has vivido tú sobre todo desde la experiencia? Sí, sí hermano, me ha pasado un poco de todo como que al principio me pasaban unas cosas ahora obviamente gracias a todo lo que ha pasado me he dado cuenta cómo ha cambiado la relación que tienen no solo los artistas sino que... El medio en general El medio en general, claro, con los productores Cuando yo empecé el 2013 era súper distinto Nadie conocía a ningún productor ¿Cachai? La gente Ni en todo estilo de música Claro Ni siquiera solo lo urbano Tienes que ser, no sé, un DJ muy famoso Claro Dedicarte como más que allá de la producción también ser como marca o personaje o artista para ser reconocido, ¿no? Sí, pues en ese momento de chileno yo creo que la gente como la gente en la calle por decir así no conocía a ningún productor chileno urbano en ese momento ¿Cachai? Y estaban, habían varios, pues estaba el Chino Yi estaba el, hay un, el Mirko Pollich Habían varios que... El Vladi, imagínate El Vladi también Claro Claro Que habían hecho cosas grandes para ese momento pero que, no sé, no se le da tanta cobertura y hoy día tenemos que, no sé, pues para mí el álbum del año hasta ahora es el de Tiny, ¿cachai? Sí, seguro Como que... Es un productor Está increíble, yo un productor Tenía uno de los artistas más grandes hace unos meses era Bizarrap, ¿cachai? Claro Entonces, algo cambió, efectivamente y yo he sentido ese cambio también, pues en mi, como en mi labor ¿Qué han hecho ustedes para también impulsar eso? Porque tiene que ver mucho con lo que los productores han dicho, han hecho y han logrado capitalizar también para que esto cambie Yo creo, hermano, que es como yo siempre lo hablo, lo converso en el estudio con los artistas que es un poco, por ejemplo cuando los artistas van afuera a Miami o a Los Ángeles o a Colombia ellos, como que quizás hay muchos artistas chilenos, cantantes que no lo saben y que deberían saberlo y es que cada vez que uno sale o tú, por ejemplo o cualquier persona de la industria chilena sale afuera lleva en su espalda a todos nosotros Claro ¿Cachai? Es el chileno Qué fuerte eso, sí ¿Cachai? Y hay gente que no le toma el peso a eso y va y llega tarde a sesiones y al final quedamos como no, los chilenos ¿Me entendí? Entonces entrando en ese punto para mí fue muy importante lo que hizo el taico, por ejemplo Claro Que es amigo mío de la vida antes de la música Ese es un relojito que iba acá para allá Sí, pues entonces Señor perfección Yo cuando llegué a Miami conocí a Tiny a Neon Sixteen lo primero que me dijeron sí, brother nosotros somos panas de taico es súper chévere no sé qué es súper nítido y ese fue un pequeño detalle que hace que todo crezca ¿Cachai? En cambio, por ejemplo si le hubiera ido y hubiera dado un mal ejemplo quizás no me habrían recibido a mí claro ¿Cachai? Entonces creo que los productores hemos hecho bien eso porque si te fijáis las colaboraciones como con artistas grandes son más de un productor chileno como un artista grande que de un artista chileno como un artista grande ¿Cachai? Tenía el taico con Balvin con Bad Bunny con Jacob yo, bueno hice con Bad Bunny con Rao con Yankee el Crismo hizo con Karol G ¿Cachai? Entonces quizás los productores hemos colaborado más con artistas como mundiales porque también es más fácil siendo productor o sea fácil entre comillas nunca es fácil no se tire bajo tampoco pero es un poco más sencillo que siendo artista que claro conlleva más desde más papeleo hasta más mil cosas pero creo que hemos hecho bien la pega en ese sentido y sobre todo que hemos hecho lo que te digo cada vez que salimos los productores al menos damos una buena imagen siento yo como todos los que sé que yo cada vez que voy a algún lado afuera conocen algún productor chileno y bien y para bien y para bien entonces lo que siento que no pasa tanto con los artistas lamentablemente de repente hay como no sé malas recomendaciones ¿Cachai? ¿En serio? Sí en algunos lugares bueno igual siempre pasa eso yo creo ¿Es la inmadurez? Sí sí yo creo hermano es que se vive en la movie quizás claro antes de tiempo ¿no? aquí pasa algo extraño igual es un fenómeno que no sé si pasa en todos los países de la música urbana del reggaetón que aquí como que a veces a mí me da la sensación que para ser artista y estar pegado tenés que ser como hacer cosas malas ¿Cachai? Claro y creo que no debería ser tan así bueno creo que no debería verse bien está muy de la mano con la calle todavía como que no se ha logrado esa separación claro en que el artista puede dedicarse solamente a hacer música si no está por redes sociales tirando la pelada con alguien no se valida claro como que estamos muy en la pelea chica todavía en algunos casos sí siento que claro y como que más que en la calle creo que como ligado a cosas malas a la parte fea de la calle ¿cachai? que igual yo entiendo yo también soy de San Bernardo y también pero cuando no sé vos tú llegas ya un artista por ejemplo y llega a conversar con a ver con Salomón por ejemplo que es manager de Faith y trabaja en Universal no se ve bien ¿cachai? como que te re oye bro ¿cómo te llamas tú? no tanto a ver papá y se meten a ver quién eres y ven cosas como que claro acá bacán o sea bacán entre comillas para el público no ese loco es bacán porque pero afuera es como o sea hacer una ficha no está tan bueno entonces afuera no pues pareciera que no porque si no tendríamos resultados claro y yo siento que como con artistas al menos hasta ahora no tenemos tantos tantos resultados es como más que el Pablito con Bad Bunny que eso fue un gran resultado pero más allá de eso no recuerdo no sé si se me pasa se me olvida alguna colaboración o sea siempre yo que el Poli el que quizá ha logrado mantenerse colaborando hizo una otra otra porque lo de Pablo como que todos pensamos que de ahí venía el gran salto de Pablo y llevar a todo el género a otro nivel pero como que no sé si la pandemia no sé qué habrá sido pero como que nos frenó en ese momento y hemos tenido no sé una por acá no sé KMJ con Karol G que después no sale tampoco y por el rol de equipo también no sé qué habrá sido y después nos vamos quedando con que el que sí ha estado constantemente logrando colaboraciones ha sido el Poli pero últimamente después de mucho tiempo también nos fue que demostró él también como tú dices con hechos con constancia ¿no? sí y el Poli además bueno yo he estado con él harto tiempo trabajando y él tiene eso suponte él no llega tarde a un lugar ni ahora que es conocido digamos ni antes o intento al menos quizás hay veces que se atrasará pero es súper o sea él anda preocupado me dice hermano que hay que llegar a esta hora vamos vamos es preocupado saluda a todo el mundo hace las cosas bien ¿cachai? y quizás por eso y además porque su música es buena están los resultados que están ¿cachai? y por ejemplo afuera me ha pasado que ahora conocen más nombres yo me acuerdo la primera vez que fui a Miami dije que era de Chile y conocían a La Paloma y algo del Pablo y del Pablo porque había salido recién con Bad Bunny con Bad Bunny Bailita me dijo el Vlad que también sí en algún lado claro ahora como que se expandió pero nos falta quizás el siguiente paso que es hacer las canciones como como allá de que nos conozcan pero pero bien yo siento que falta eso que te digo como quizás profesionalizar un poco la manera de hacer las cosas interesante quizás yo creo no sé quizás me equivoco pero tiene sentido o sea es cosa de que uno vea a los artistas que están pegados la entrevista que te da Yankee con 20 años de carrera el tipo te dice acá gana el más responsable que es el que es real y el boss claro algo de saber y usted estuvo ahí también colaborando con él ¿qué fue? ¿cuál es la sensación de poder llegar a esos niveles después de de mirar para atrás Magic y verte en el estudio pendejo pensando ¿qué podía hacer en la música? es como no sé hermano yo como que tengo una forma de llevar mi trabajo que quizás es poco usual y quizás en un futuro me arrepiente no sé pero ahora me hace bien y es que no intento no tomarle mucho el peso a los logros no te casas con los proyectos así como vaya avanzando con los resultados como que intento tomármelo a la ligera porque también sé que los resultados son como adictivos por decirlo así ¿cachai? y mucha gente se pierde en eso yo como cuando salió la de la de rock con Yankee me acuerdo que el día que sale la canción ya la comparto todo bien y el otro día pensaba como ¿y ahora qué voy a hacer? porque claro si bien he hecho estas canciones yo tampoco tengo el número directo de Yankee o de entonces no es tan fácil la gente piensa que o gente que me ha dicho pero hago un tema con Karol G y claro me encantaría pero no llegaría a hacerlo ¿cachai? porque piensan que entraste al equipo de a trabajar porque eres como el productor de cabecera y no es así ¿cachai? entonces ahí pensaba como ya mi carrera no se puede basar en una escalera ¿cachai? claro porque si no me voy a volver loco ¿cachai? me voy a cansar de extra lo voy a pasar mal y ahí y ahora estoy con la mentalidad de que me gustaría hacer otra cosa como otro logro más personal que es bueno una mi proyecto de Lowkey que es con el Mustach que está ahí a punto de salir y lo otro es que me gustaría ayudar y trabajar a un artista emergente y que logre llegar como lo más arriba posible claro pero que se sienta como como el FIFA así como modo claro modo entrenador como Sky con Fate como Tiny con Bad Bunny en algún momento ¿cachai? como ser partícipe de un camino pero pero claro quizás para los productores que estén viendo llega un momento que esta dinámica de ir por uno después más arriba después más arriba igual te desgasta harto y yo creo que no tiene que ser ese el enfoque el enfoque tiene que ser como hacer buena música ¿cachai? y por ejemplo un buen ejemplo ¿eso cuándo se logra? por ejemplo ¿cuándo tú te diste cuenta que estabas haciendo buena música y no solamente sacando pistas? yo creo que yo creo que yo creo que en la pandemia hermano cuando hubo un día en particular fue un poco después no me acuerdo el día exacto pero me acuerdo que hubo un día que salió el mismo día salió me arrepentí sexta y paz mental y yo había trabajado en las tres y ese día me acuerdo que publiqué en las tres y ahí pensé como ya está bien o sea bacán igual me reconozco mi trabajo pero también siempre he sido una persona que me tomo las cosas muy lowkey muy piolas y digo bueno ahora ¿qué más puedo hacer? ¿cachai? y siempre he pensado que lo que más vale es que cuando tengamos ochenta años y pensemos en esta época ojalá que alguien se acuerde de las canciones que yo trabajé ¿cachai? ese es como mi único esa es la meta la proyección claro porque no sé hoy día por ejemplo están saliendo muchas canciones demasiado te ahogáis es horrible es como un tsunami de música que sale todos los jueves viernes entonces yo hacía un ejercicio y decía si quiere preguntar a alguien en la calle hermano ¿te acordáis que canciones salieron hace dos meses? no te he escrito ¿cachai? entonces como que no quiero llegar a eso yo como que llegar a viejo y pensar y que la gente diga sí ¿se acuerdan cuando estuve de moda en la música chilena del reggaetón? sí y probablemente la gente se acuerde de cuatro o cinco canciones seguro ¿cachai? como no sé con Soa Stereo ¿tú te acordás? con Soa Stereo claro te acordás de un par de canciones porque así es la realidad por la gente con el tiempo entonces y hubo un momento que dije bueno hicimos Ultrasolo hicimos La Terapia Marisola creo que son canciones que probablemente no acordemos en otro momento siempre le he dicho no sé tengo amigos de diferentes estilos de música de cumbia digo hermano tú hiciste un tema que iba a sonar de aquí a toda la vida cada año nuevo va a sonar tu canción es que ese es el objetivo yo creo que eso es como lo que en el fondo te marca que lograste trascender una generación otra y otra más o sea va por ahí ¿no? claro si pues a mi me pasa yo creo que me pasa porque mis papás por ejemplo yo soy el menor de mi familia de mi hermano entonces mis papás igual claro el conchito mis papás tienen 61 o 62 años pues igual son más viejos ¿entienden algo de lo que ha sido? de a poquito han ido entendiendo pero me pasa con ellos porque mi mamá escucha una canción y se acuerda de su época pero le pasa con dos o tres canciones entonces yo pensaba como eso quiero como ser la canción de esa persona en 40 años más yo creo porque al final si la música no es para eso como no creo que la música sea para un mes ¿cachai? dos semanas ojalá que no de repente para un carrete claro ¿cachai? entonces ahora igual muchas veces antes yo pienso esto hace mucho tiempo pero antes no tenía el nombre como para comprometerme tanto con mis palabras porque ahora lo hago igual fuera de cámara quizás lo hablo más explayadamente pero pero igual en un momento dije bueno tengo que decirlo porque es importante ojalá alguien le haga clic no sé pero también entiendo lo que está pasando porque TikTok y todo eso son cosas que aceleran la realidad y los números la plata rápida eso igual daña el talento si entes tú eso la otra vez pensaba en Chile a veces siempre pienso ojalá equivocarme pero a veces siento que hay más plata que talento algunas veces ¿cachai? y eso no está bueno hermano no está bueno no es una buena carta de presentación no es la mejor balanza como para equilibrar la industria ¿no? claro porque pasa que todas estas cosas la ropa todo esto al final es una cascasa nomás ¿cachai? y lo importante es que tengamos música que suene bien el arte ¿no es cierto? claro que tengamos por ejemplo lo que Pablo hace yo creo por ejemplo que uno de los recuerdos que va a quedar por mucho tiempo es cacha es algo quizás no tan grande como un clip claro es el Pablo con los limones a la espalda ¿cachai? ese momento va a quedar mucho tiempo y eso es lo importante ¿cachai? como trascender con no solo con canciones con rimas con pistas mayas ¿cachai? porque si no solo vamos a tener un productor otro productor un artista otro artista y con los artistas me pasa eso como que el otro día también conversaba con los chiquillos con los que trabajo a veces me da la sensación que el 2018 te acordáis que teníamos no sé pues esta canción Chichigang del France con el Pablo teníamos Dámelo Te Quiero Ver Flight todas esas canciones y no sé siento que quizás ha ido como la calidad como bajando en vez de subiendo y eso es raro es verdad si eso o sea tení My Blood por ejemplo que yo creo que hay un trabajo de mente así de todos los que hicieron esa canción el Sander sobre todo esa pista que se sampleaba el Sander de una cumbia boliviana me ha costado esa vez siento que había como también había más tiempo para hacer los proyectos no había tanta música en la calle quizás si yo me acuerdo yo creo que tú también te acordás y me acuerdo del 2019 había un estreno y había caleta gente en el estreno nos parábamos todos a verlo claro y era el estreno claro y como que se turnaban un día soltaba Tommy Goysen otro día soltaba el C.A.S el Young Sister como que había una industria que estaba más preocupada de la calidad de las canciones a la cantidad de música que hubiera flotando cada semana ¿no? sí hermano y también esto es una protesta que estamos haciendo nosotros para que no se aburran ustedes porque estamos haciendo una protesta queremos que le diga un amigo me decía el otro día sí hermano este tema o sea este mes estreno cinco temas y yo decía pero ¿cómo? hermano ¿qué está pasando? y todos con videos y todos con videos claro uno por mi canal otro por allá otro por allá y está bueno igual obviamente la gente siempre quiere más música pero pero ¿qué tiempo le dedicáis a ese proyecto para desarrollarlo? si la canción no queda solamente en estrenarla también después tenéis que llevarla a algún nivel en algún lugar ¿no? claro y yo pensaba como no aprendimos mucho de Bad Bunny no porque él saca una hueá y desaparece sí o The Weeknd por ejemplo hace algo parecido lo mismo y ahora claro también son otros niveles son otros niveles pero lo hicieron siempre por lo menos Bad Bunny después de que sacó mucha música un tiempo cuando saca su primer disco él no estaba tan pegado como últimamente y se atrevió a hacer eso y eso es como también dejar respirar las cosas como quizás un poco el Pablo también de repente se ve a sus pausas sí ahora cuando sacó El Duende Verde hay una canción que me gusta mucho hermano ¿cuál es el Distóbal? Mínimo esfuerzo es demasiado buena hermano es demasiado increíble y está bacán porque aquí estuvo el Distóbal explicando todo lo que fue ese trabajo no la rompió el Distóbal y está muy buena el otro ya la estaba escuchando son de las canciones como que me gustan hay pocas canciones que me gustan así ahora y esa es una de ellas ¿cachai? ahora igual soy jodido como con mi gusto soy como sí soy un poco mañoso pero pero esa es buena hay un par de canciones buenas nosotros yo colaboré también como grabé y mezclé una canción la grabé nomás es una que se llama Triple Splash que es con el Poli y el Aarón cuando estábamos allá en Pucón cuando hicimos cuatro que hicieron ahí varios sí ese fue el día que grabaron el capítulo La Junta de que salían los tres pero sí el Pablo al Pablo lo tengo pendiente tengo pendiente le decía al Tomás el otro día que me gustaría hacer un EP con él en algún momento me pego en el Pablo sí sí me decía ya hermano eso quedaría duro lo tengo pendiente de reggaetón de reggaetón sí estaría bueno yo creo estaría bueno seguro oye Magic la última para no quitarte más tiempo tú cuando has estado fuera ¿qué te reconocen por ejemplo en otros lados como para orientar un poco a los chicos que están acá de tu sonido de tu calidad ¿qué te ha hecho distinto que han querido trabajar contigo quizá artistas tan grandes ¿qué hay en ti? Cacha que yo no lo esto no lo he dicho nunca así como en cámara pero el otro día el poli me decía me decía hermano ¿no? te da la sensación que ahora todos hacen reggaetón rápido y él decía sí puede ser y eso me pasó cuando hice el de Yankee por ejemplo el equipo de Raúl me decía eso como que estaba buscando como ultra solo pero así como rápido y me hablaron a mí para eso después fui a un a un campamento de Marshmello que va a sacar un proyecto de reggaetón que duro y también por lo mismo me dijeron queremos hacer algo así Cacha entonces O sea ha tenido un sello que que lo dejaron ver lo grande o sea eso también es importante ¿sabes dónde lo sentí bacán? una vez cuando fuimos donde Tiny él nos pasó una carpeta con pista y eran todas así rápidas y eran para el poli Cacha y ahí el poli me decía hermano me acuerdo de mi hijo te felicito no sé qué aportaste una modificación al al género entonces después yo escuchaba claro escuché el álbum de Quevedo y había unas bienes y dije bacán o sea bien hay otros productores que dicen no que me están copiando que no sé qué pero yo encuentro que está bueno o sea inspiraste inspiraste claro y al final igual esa es la idea del arte porque vaya mutando no fue el gran cambio pero igual siento que dio un aire distinto sobre todo en tiempos donde es tan difícil hacer un cambio radical casi todo hecho sí y eso creo que eso afuera cuando converso con otros productores o artistas claro siempre se acuerdan de Ultrasolo como la más la más viral y lo otro que me pasa a mí que yo pienso de mí mismo que también tengo un sello súper no sé cómo llamarlo como como es como romántico sad porque yo el otro día pensaba porque tenía mi playlist de spotify con las canciones que había hecho y estaba Mari Sola Ultrasolo me arrepentí y eran todas tristes o sea no tristes tristes pero todas así como todo es carro entonces y me pasa cuando voy cuando me invitan a trabajar con un artista que no es así me cuesta igual como salir de mi zona ¿cachai? me cuesta hacer así perreo o trap pero me gusta me gusta escuchar trap y todo eso pero me cuesta hacerlo un poco pero ahí estaba hermano buscando qué hacer ahora como por dónde dirigir el sonido ahora estoy trabajando con el Nairus que ahí está fuera de cámara lo va a tener por acá está así pero bueno estoy con el Mustach trabajándolo se viene eso también y sí hermano ahí está durísimo oye te va a estar siguiendo esas pistas entonces Magic de verdad te vuelvo a dar las gracias de estar acá no pensé que lo íbamos a tener un regalo para ustedes que están viendo también le tiramos ahí nos respondió el tiro así que la humildad se mantiene siempre hermano y el respeto hacia ti y te hago esa cámara para que salude a todos tus fanáticos que te están mirando muchas gracias a todos por ver esto aquí estamos en Alton Flow con mi hermano Dolota y muchas gracias por ver así que nos veremos en alguna nueva ocasión el aplauso a Magic muchas gracias a Honduro lo tuvimos acá seguimos y ahora uno que ha venido rompiendo que ha estado en diferentes proyectos y que se ha demostrado como yo diría Don Trap el hombre que está sacando la cara por ese género y que hoy en día ha hecho cosas importantísimas sin perder la esencia que muchos lo hacen él se ha mantenido fiel a su estilo sin importar lo que digan y hoy en día la está haciendo como pocos bienvenido Acqua ¿cómo estás? mi sangre ¿cómo estás hermano? gracias muchas gracias ¿cómo estás hermanito? bien super bien ahí estamos alta peguita alta trabajo bacán porque sigo como decía ahí de los fieles de los que nunca se han salido del estilo que han estado representando el flow duro flow calle que ha sido el tuyo obviamente ¿cómo ha sido esta vuelta tuya con la música hermano? ¿cómo la defines? versátil yo creo versatilidad es lo que más lo que más trato de demostrar más que nada o tratar de superarme yo mismo en verdad en cada estilo que venga pero el track para mí es algo que como lo que más me define lo que más me siento libre lo que más me puedo hacer no sé complicarlo lo que más fluye y nunca lo haya abandonado porque a veces se han visto artistas en diferentes estilos mambo o cosas así que los locos ven la posibilidad de hacer números y de repente ven que se prendió la ampulleta de otro lado se cambian abandonan completamente ¿cómo ha sido para ti esta relación muy fiel quizás la más fiel que uno puede tener ahí con el trapo claro sí ha sido algo para mí igual súper importante y que me ha hecho igual yo creo que ese es mi nombre un poco mi nombre yo creo que falta harto todavía pero siempre falta lo poco que hemos hecho yo creo que ha sido gracias al trap pero obviamente nunca a mí me gusta la música me gusta todo claro pero igual el camino del trap puede ser que sea un poquito más difícil acá en Chile porque no lo valoran tanto otro tipo de público otro tipo de letras otra imagen claro y sonar en el trap igual ha sido algo como como tú decís porque no andamos donde calienta el sol tampoco pero también yo hago de todo pero eso ya es un crecimiento artístico no es como algo es orgánico en el fondo porque tú querís demostrar que tenís capacidades para hacer otras cosas sí bueno es orgánico todo sin pagarle a nadie sin nada orgánico 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 oye hermano y qué canción qué tema qué proyecto sentís tú que te definió a ti y te hizo sentir que tenía pasta para seguir creciendo locotron locotron porque es un tema de un estilo que yo al principio no me gustaba hacer porque es el reggaetón claro y locotron fue un tema que así que yo creo que fue como el tercer reggaetón que hice en mi vida así y salió eso entonces igual eso me hizo abrir la mente y abrirme a otro mercado a darme cuenta de que quizás tenía una capacidad para todo tenía las condiciones tenía ahí también las ganas de hacerlo más allá del negocio me imagino exacto entonces fue como que paga se pegó locotron y dije ay entonces voy a hacerlo con todo totalmente hermano con todo lo que venga porque tú aparte de todo eso de la música eres un verdadero luchador hermano yo siempre se me quedó grabado acá en la mente hermano una publicación que subiste una vez tú vestido como trabajador en los tiempos donde no se daba había que hacer otras cosas para poder hacer los proyectos de la música ¿cómo sentís tú que lograste ese crecimiento para hoy en día estar aquí sentado en un set hablando de ti de tu carrera? claro no ha sido puro esfuerzo la gente a veces no ve eso y ve lo que ve de afuera nomás ve el personaje pero yo igual trato de tampoco he mostrado mucho mi fase lo más íntimo lo más íntimo por así decirlo pero pero ese día pero ese día que tenías así como un dolor o sea es que a veces la gente igual es hiriente pero después eso lo va superando a medida que uno va creciendo como persona como y mentalmente y como artista porque te va poniendo a prueba entonces esa fue como de las primeras veces que a mí por ejemplo a veces igual la gente es hiriente y no sabe porque a veces a mí me tratan de cuico pero es porque lo que ven por las fotos no sé puede ser mi cara no sé que me verán de cuico hermano pero mi familia entera humilde hermano mi papá ha trabajado la construcción toda su vida mi mamá trabaja en una cafetera nadie de mi familia ha tenido harta plata así es el hate más estúpido que te han tirado en la vida a veces veo eso quizás por relaciones que en bola tengo porque eso ya es otra cosa pero yo tengo relaciones de todo tipo de gente porque yo me relaciono con todo tipo de gente y la gente a veces no sé en ese momento me decía eso pero es porque yo quizás puedo mostrar otra cosa que la gente en bola lo interpreta así pero por ejemplo mi familia yo trabajo para mi familia para darle un sustento a mi familia mi familia quizás no me pudo apoyar económicamente pero sí lo hicieron de corazón y eso fue lo que a mí me hizo estar donde estar ahora y tener más hambre y tener más ganas de hacer más cosas para ayudarle a ellos eso la gente no lo ve pero yo tampoco lo digo ahora incluso la primera vez quizás lo digo pero la gente a veces tonta hermano es hiriente no piensa más allá de las cosas no saben el daño que lo hemos visto lamentablemente hace poco el daño que pueden llegar a generar con sus comentarios con sus apreciaciones creyendo que son dueños de la verdad de la moral no la gente a veces yo creo que hermano es que más que nada en las redes sociales porque en persona nadie te va a hacer así no jamás de frente así nadie me va a decir nunca me lo han dicho nunca nadie te va a decir te van a pedir la foto me van a pedir la foto hermano y las redes sociales les da corazón a la gente que es como tomarse una pepa o algo así así se ven en las redes hermano pero no sabes que hoy en día ya me da lo mismo hermano me lo paso pero es algo que es un crecimiento mental igual y que hay que acostumbrarse si uno no artista es algo que se tiene que dar igual porque siempre va a haber gente que te va a desear el marco van a estar ahí obviamente yo me enfoco más en lo bueno pero siempre van a estar ahí hermano y ese crecimiento mental te va fortaleciendo también a la hora de crear a la hora de la creatividad musical esa confianza ¿cuánto ayuda esa confianza en uno mismo a ir creciendo en lo artístico? no brígido te da más letra yo creo a mi me da más letra por ejemplo decir mi verdad hermano yo me paqué para estar acá yo trabajé yo me vine solo de la quinta región me vine para acá para Santiago sin conocer a nadie sin conocer nada hermano recorrí no tuve donde dormir hermano y todo saben todo el artista el amigo Harry en un tiempo se trataba como así si pues claro me relacionaba mucho por eso pero la gente no sabe que yo no tenía donde dormir no tenía a veces que comer cachai yo no tuve que paquearme nomás como todo como hay que hacerlo si no no hay más excusas cachai pero la gente no ve eso yo tampoco voy a andar llorando por las redes cachai pero eso es lo que pasa son cosas al final son si son procesos pero la gente no ve eso pero cachai hermano yo me vine solo de la quinta región me vine para acá paquearme sin conocer nada para mí era como la selva porque Santiago pudiste más rápido que Valparaíso que Viña cachai rápido Santiago rápido pero eso a mí me ha ayudado Caleta hermano y me hace sentir orgulloso de mí igual porque yo puedo decirlo que lo logré a puro esfuerzo hermano hermano lo lograste y lo estáis logrando de una manera que siento que he logrado poco obviamente pero a mi meta a mi sueño a mi expectativa yo siento que mira esa weá por mano cachai ahí yo digo lo lograste lo seguís logrando hay pisado tarimas que quizás nunca en tu vida pensaste que iban a pisar abriste shows que quizás nunca en tu vida pensaste que iban a abrir y has tenido también tus propios eventos ya cada vez más seguidos de tus propios shows que la gente va y paga un ticket por verte hermano claro gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios siempre gracias a él y gracias al trabajo a todo agradecido nomás por lo que se está dando por lo que está pasando siempre digo gracias siempre le agradezco por todo lo que tengo y si vivo por ejemplo eso que pasaba con el Harry a veces a mi me molesta a veces porque la gente lo ve de otra manera porque por ejemplo agradecer a una persona que te ha apoyado desde el inicio igual no es mamar no es reconocer es reconocer y ser agradecido sería peor si yo si alguien me hubiera ayudado y yo no lo no lo hiciera ver me entendía o dejarlo allá pero siempre van a encontrar la parte mala hermano si eso no es el problema aunque lo hagáis o no lo hagáis siempre va a estar mal lo que uno haga exacto nada pero ahora estamos estero fuerte ya demente nada nos para hermano nada nos para hermano que viene ahora para ti yo siento que ya viene salir de acá empezar a pegar para afuera colaborar para afuera como se viene esa parte ya que es como el paso que te está dando me imagino sí o no no ahí estamos ahí la música es como rara a veces porque es como super momentánea lo que va a pasar es como que depende de lo que esté pasando en el mundo en la carrera muchas cosas entonces a veces por ejemplo puedo hacer mi plan de trabajo con una expectativa seis meses pero pueden cambiar todo en dos semanas cambia todo entonces ahí estoy viendo el momento igual ahora eso está más reggaetoncito Ricky Rigón igual está pegadito gracias a Dios igual está pegado yo creo que por ejemplo donde lo he cantado se lo saben entonces igual esta estrategia igual hermano entonces ahí estamos viendo pero estoy preparando un EP igual quiero hacer un EP de trap de trap bien si Dios quiere soltarlo este año y hay unas colaboraciones buenas algunas algunas que se pueda contar internacionales si con quien es un temita con el que es con el Pablo y que para descanse mi hermanito Gali y un beef un beef que duro si es un trapcito tenemos ahí estamos trabajando ahí otro featuring pero pr 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 siempre en la en la meta donde uno quiere apuntar al final que te escuchen sé que te escucharan el pr ya es otra cosa es otra cosa así que también quiero ahora quiero soltar un temita un reggaetoncito más comercial igual que yo siempre voy a soltar de todo entonces ya no me ya no estoy y el público te entendió igual como que cachó que ahora ahora más ahora un poquito más porque igual la gente a veces igual a veces tiran hasta la pelada hermano pero es que no entienden que por ejemplo hay artistas que ya van a sonar bien en cierto estilo pero solo hacen ese estilo porque yo ando experimentando hermano y estoy experimentando en todas mis canciones hermano entonces a veces trato de crear cosas nuevas y quizás la gente no va a entenderlo porque pero eso es cosa del tiempo hermano si yo estoy adelantado a la época es sentido que varios temas tuyos también un flow así bien adelantado a los tiempos claro pero la gente a veces no entiende hermano la gente no pero me da lo mismo hermano porque sé que cuando lo valoren es así de simple hermano y callao que a veces se pegan antes no encontraban fome a se así es bueno tengo los temas de hacer nada mentira si es así la cosa hermano es así de simple te pegáis por lo que sea te haces famoso por lo que sea pero yo he tratado de hacerlo orgánico hermano tú sabes siempre orgánico sin polémica no le tiro la pelada a nadie hago mi música solo trabajo nada más y que se para no tener problemas totalmente como ha sido para ti el hecho de involucrarte con otros artistas que están pegados tú como cuando eres así como artista nuevo para los que están partiendo como como se logra la conexión y como se logra mantener después el vínculo porque a lo mejor te la dan una vez como hay que comportarse como hay que hacerlo para después tener la puerta abierta con ese tipo de porque no siempre se llega a esos niveles se o está hermano yo creo que ser uno mismo no más hermano yo no hermano yo no voy a hacer nada ahora a mí me quieren porque soy como soy porque han visto el trabajo que yo he hecho hermano y que no tiene más ciencia hermano y que yo en mi caso lo hice así hermano siendo yo mismo los cabros yo si quieren hacer feature conmigo porque ven mi talento hermano no hay más no hay más escucha y tienen que esforzarse para lograr el sonido que uno quiere lograrse igual uno tiene que tener una buena presencia quizá claro ser humilde siempre tener un estilo también me imagino claro algo que te haga si te diferencie dentro de tanto artista no sé que igual eso va va por naturaleza quizá hermano no sé hermano no sé pero de repente explotarlo también es que por ejemplo a lo que voy yo es que hay cosas que si se ven muy forzados los cabros claro o uno mismo no te va a darte la tan así entendido hermano cuando las cosas son muy forzados se nota que es falso en el fondo sí por eso por ejemplo mi amistad con el pablo ha sido súper orgánico y porque nos gusta por ejemplo yo creo que igual por la música por el trap porque fue un momento que nadie está haciendo trap y yo estaba subiendo harto trap el pablo dijo ya pues lento para conexión es una amistad culia ya bacana ahora porque ya hemos hecho galeta guapo pero no sé hermano orgánico lo mejor es que sea orgánico todo hermano siempre ha sido lo mejor que que todo resulte natural hermano que todo fluya no forzar las cosas que no sean impacientes porque todos tenemos su momento todos tenemos un tiempo que va a llegar hoy agua ha sido un gustazo tenerte acá el tiempo que te diste siempre para nosotros hemos estado contigo en diferentes momentos en diferentes situaciones y de verdad que siempre ha sido un gusto tenerte hermano muchas gracias mi hermano gracias por la invitación y esta es tu casa cuando quieras y esta cámara es tuya esa para que le hable a tus fanáticos para que estén atentos a tus proyectos oye mi gentecita quería agradecer a todos por su apoyo por su cariño gracias por todo su amor yo siempre voy a estar para ustedes vamos a estar creando cosas nuevas quería mandar un gran saludo a la quinta región a viña o al paraíso a nueva aurora a mi cerro y a mi mamá a mi familia a mi hermana así que eso cuídense mucho bendiciones a todos y ahora venimos con un temita con el que vudú y nosotros seguimos con otro bloque de flow la hora bueno mi gente seguimos en este capítulo de flow la hora ya pasó el gran artista aqua vs y ahora este espacio que estamos dedicando habitualmente para esas personas que están dedicadas a hacer contenido para hacer también cosas que están relacionadas y que van a llevar este género un poco más allá como el caso de nuestra invitada de hoy la gran cebra cebra cómo estás bienvenida acá acá hola cómo estás bien bien amiga feliz de tenerte acá de poder conversar de lo que has hecho del aporte que ha generado y de cómo esta industria ha ido creciendo cómo estás primero bien todo bien aquí contenta de venir a una entrevista contigo con un gran periodista algo que valga la pena si no acá en tu trabajo tu trayectoria hermano gracias igual pienso lo mismo de ti en todo lo que hay hecho lo que estoy haciendo así que totalmente agradecido de que estoy acá porque de verdad que son pocas las personas que están tan involucradas en esta industria que tienen además una mirada real crítica y de generar un aporte para que esto siga creciendo cómo ha visto este 2023 así como a grandes rasgos de lo que es la industria está difícil la pregunta podría decir varias cosas pero bueno felicitar a los cabros que han que han brillado harto este año igual que han hecho hartas cosas entretenidas a todos los cabros que pudieron cumplir su sueño de hacer un movistar a los que faltan por estar en la la palusa a quizás a los que vengan a un nuevo la palusa etcétera los que están profesionalizando perfeccionando me han llamado varios este año para hacer una consultoría para cachar algunos proyectos y y nada bacán buena onda creo que si hay que ponerle un poquito más de empeño algunas cosas creo que los cabros tienen un gran talento pero que todavía no no lo han podido explotar al 100% quizás porque no tienen las herramientas o porque muchas veces también todos saben que el sistema también te pone límites cachai pero eso que tienen que confiar en ello y seguir creciendo y seguir disfrutando lo que es el arte que sientes tú que es lo que está faltando como para que podamos tener esa capacidad de ir creciendo como industria de ir renovándonos en el éxito hemos logrado muchas cosas como tú bien mencionaba ahora movistar presencia en la palusa que quizás en alguna época hubiera sido imposible imaginarlo a los comienzos qué falta como para que esto siga evolucionando porque claramente tiene que ser una evolución que si queremos que permanezca más años tiene que ir de la mano también con alguna creatividad con algún algo que nos deje ir más allá no si bueno yo siempre le he dicho a los cabros que en verdad todo va acompañado de todo si es que no tienes una imagen que esté potenciada no tienes algún mensaje que entregar es muy difícil que también puedas como sostenerte en el tiempo creo que es muy importante también la el área creativa de poder transformarte en una marca siente que es un poco el discurso quizá de cada artista no haya que sea algo político o lo que sea como alguna identidad como algo que siempre lo represente como que está muy homogéneo hoy en día el discurso muy compartido como que cada uno no tiene como una identidad o sea no sé si más más allá de un discurso yo creo que la imagen mismo sea como que ojalá que no pase lo que pasó en los 90 como con la industrialización de la música que que se empiezan a aparecer todos entre todos cachai creo que todos los cabros tienen distintas personalidades que pueden explotarla y podemos perfectamente poder diferenciar unos de otros cachai pero creo que eso es un trabajo que tienen que construirlo que tienen que estudiarlo que tienen que prepararse y que existen personas acá en chile de que los pueden ayudar y los pueden potenciar en ese sentido porque un artista está rodeado de muchos artistas cachai entonces es bueno de repente pararte y mirar a quien tenía al lado quien te puede ayudar en el área de videoclip gente puede ayudar en el área fotográfico quien te puede ayudar a dar una entrevista cachai como prepararte como poder hacer tu show poder hacer tu escenografía como que todo va agarrado de la mano y es muy importante también que los cabros que ahora que están bien posicionados también se den vuelta a mirar a los que los ayudaron y que los inviten también a seguir formando parte para que la industria siga creciendo o si no es muy difícil de repente mantenerse si es verdad es importante eso de mantener y crecer en bloque o sea esa gente que en un momento trabajó contigo muchas veces la dejan de lado y esa gente también se está perfeccionando está trabajando está mejorando hemos visto desde los primeros trabajos en cuanto a fotografía videoclip cómo se ha crecido en este último tiempo lo ves así también si igual es casi todos los carros con los que yo trabajo siempre me me llaman o algo creo que igual tengo como un lazo de amistad y familia cachai con varios entonces lo personal no me quejo aparte que igual tengo mis proyectos no tengo mis proyectos personales cachai siento que igual como para mí es muy importante tener mis proyectos personales anuales donde yo también sea como la persona acá y donde yo pueda invitar a los artistas a trabajar y formar parte del proyecto que estoy armando cachai como como que y si se dan otras cosas con los otros cabros bacán algo que sea como llamativo y que y que me entusiasme obviamente que voy y todo cachai pero si me ha pasado igual los ha escuchado de otros colegas que después ya no lo llaman o no sé por qué queda ahí nomás por cachai y no debería ser así cuando entre todos se se dieron las manos y hicieron que esto fuera posible cachai muchas veces también sin grandes remuneraciones a veces también como por el hecho de querer aprender participar hoy en día ya se ha profesionalizado un poco más sientes tú en ese sentido o todavía no podemos hablar mucho rato de esto pero creo que todo trabajo tiene que ser remunerado creo que de la misma forma en que los cabros quieren hacer su música y poder ayudar a su familia y tener su casa y todo yo creo que la mayoría de los artistas también quieren eso quieren tener una estabilidad económica mediante el arte yo he visto muchos cabros fotógrafos diseñadores hasta los mismos productores yo lo he escuchado de los cabros siempre es algo constante que yo estoy escuchando pero es algo que también pasa mucho acá en chile con respecto a lo que es el mundo del arte porque por ejemplo no solamente pasa en el área de la música sino que también pasa de repente en marca o de repente pasa en agencia o no sé qué no sé cuánto que te empiezan como a bajar a bajar a bajar y te empiezan a decir esta es una oportunidad para ti no sé qué no sé cuánto como con esa oportunidad tú no comes cachai entonces de repente un poco triste ver eso qué pasa ese fenómeno que pasa acá en chile porque cuando me ha tocado viajar afuera el arte o trabajo muy muy bien pagado cachai en cambio llegamos acá y pasa esto de la competencia cachai que muchas veces pasa que ya filo lo voy a hacer con él porque no me va a cobrar y o porque me va a cobrar menos y como por obligación está cobrando menos pero cobrando menos se caga el otro cachai porque el otro que tiene la tarifa puesta pero como el otro está cobrando menos entonces empiezan a pasar estas cosas cachai y también porque no existen gremios no existen sindicatos que se yo pueden pasan muchos fenómenos cachai pero yo creo que es muy importante también el tema de la cultura del respeto hacia los artistas y cuando es forma colaborativa que sea colaborativo real real cachai onda brinda el espacio que se merece exponelo como un colaborador tuyo de la misma manera como él está haciendo contigo cachai pero eso más que nada hace poco nosotros hicimos un proyecto muy bonito bueno que todavía lo estamos haciendo no puedo contar tanto detalle porque si me una confidencialidad pero pero hicimos un proyecto muy bonito que se llamó incorrect que éramos alrededor de 200 artistas más o menos yo fue la directora creativa del proyecto que tiene una tesis y habla sobre la educación y habla sobre los artistas que fueron que son incorrectos ante la sociedad y que fueron en contra de las normas y que por eso mismo también se posicionan y se mantienen en el tiempo entonces ahí también hablé mucho de lo que estoy hablando ahora de que al final ser incorrecto es lo correcto entonces eso y fue un proyecto muy con muy bonito muy colaborativo donde había directores de fotos donde habían diseñadores capilares la cam un abrazo y donde cumplió uno de mis sueños que fue poder hacer un rodaje adentro del museo de bellas artes muy difícil precioso lloré de ocho horas y nada después lo pusimos en el gam fuerte gente todos los años hacemos algo en el gam cachai y exponen una tesis y un proyecto y un capítulo nuevo entonces esa es la para mí es es como la forma bonita de poder hacer obras grandes cachai es la forma colaborativa de poder invitar a otros artistas a formar parte de un movimiento cachai de la misma manera en que todo no nos manejamos y como somos todos amigos somos todos panas yo respeto mucho el trabajo de los otros artistas y muchas veces he dicho como como aprecio el arte que ellos entregan cachai y no me voy a arrugar por decir una hueá así o sea mis respetos para caleta de artistas nacionales que la rompen y que de repente están en el underground cachai y que hacen un trabajo espectacular que eso es lo que debiera ser así debiera debiéramos relacionarnos de esa manera entre todos o sea cuando alguien hace bien las cosas poder decirlo cuando alguien está marcando en su época porque esta es una época que más adelante vamos a ver y vamos a decir porque si yo lo tuve al lado en vez de querer destacarlo traté de pisarlo de tirarlo para el lado no sé o sea no me paro tampoco a pensar en eso como que digo ya para algo pasar las cosas cachai estoy constelada pero pero para mí es importante o sea si yo veo a alguien que un referente para mí te voy a enviar una piscola alguna hueá no sé pero para mí es como bacán como decir como bueno me gusta caleta la hueá que así cachai y soy de las buenas ñoñas que todos los días están viendo en instagram como referentes nacionales para poder invitarlos a hacer colaboraciones y grandes cosas no sé como para mí importante eso siento que una obra de arte es más explosiva cuando se tienen más artistas absolutamente oye sebra cuéntame cómo ha sido para ti porque hay mucha gente que se está dedicando de a poco a esto y te ven a ti como justamente como un gran referente publicar en revistas cómo ha sido lo último con harry lo que fue con pablo también cómo cómo se llega ahí y qué genera para ti llegar a ese tipo de publicación bueno un sueño también de chiquitita de poder publicar fotos en revistas que me gustaron que salieran fotos que esas fotos del harry las tomé análogas yo hoy en día no estoy haciendo fotos pero en ciertas ocasiones vuelvo y hago fotos cachai como esta fue una ocasión especial porque era para harper pasar una revista que más me encantan del mundo cachai y dije ya voy a hacer las fotos yo y la hice análogas por la rollo esa que estoy la disarrollo las personas de liguria nos prestaron el spot cachai era un equipo grande la chiquilla se durante el time man que tengo tenemos la agencia cachai y esas son como cosas que a mí me llenan cachai como ese es una forma colaborativa de que te llene el corazón cachai y ahí está está la cama está la catullo hasta la catarra de tamal cachai o sea es un equipo grande que hace que todo sea posible no solamente una persona cachai también la disposición del harry pasando la raja porque igual de una revista importante de moda cachai salir en ella sea como él lo disfrutó el equipo de él también entonces eso es como gratificante para uno cachai no me preguntes cómo cómo es poder llegar ahí porque en verdad me tengo que parar y ver los de años que tengo para atrás de carrera cachai que es el tema o 15 años en verdad si yo tomo fotos de los nueve años es el tema cachai pero es un trabajo constante es una disciplina es un esfuerzo es una constancia es saber de que si no te resultó es porque va a llegar algo mejor cachai y todo el rato sí porque porque de repente de la mente te puede comer todo cachai y yo he visto cabros que que me escriben o llegan a exposiciones donde estoy y me hablan en la calle así cosas así como como lo puedo hacer cuando estoy frustrado cachai y no sé como que yo en verdad el único consejo que puedo dar con respecto a la frustración es que la frustración es el mejor elemento para crear una obra de arte es el mejor elemento que ha pasado si mis mejores creaciones han sido bajo la frustración y el dolor las mejores cachai entonces utiliza esa energía en sacarle provecho cachai fuerte porque justamente hoy en día ese es uno de los temas que más nos preocupa a los que estamos igual inmersos en esto a mí también me llegan comentarios de chicos que tienen la esperanza algún día de tenerlos en programas entrevistas a las personas y sienten que no están llegando a nada pero muchas veces claro no se dan el trabajo de ver el esfuerzo que hay hacia atrás las puertas que se tocan que se cierran que no se abren estamos con una sociedad que quiere todo muy rápido quizás o como será bueno eso pasa también mucho con la con la digitalización de todo cachai con la tecnología o sea antes uno tenía que andar esperando un mes para poder tener las fotos reveladas y si es que tenía plata para poder revelarlo o si es que tenía algún estudio para poder hacerlo cachai hoy en día tuvo agarrar el celular y tenía una sesión de fotos pues bueno entonces como que las nuevas generaciones siento que se están acostumbrando a tener todo rápido a que todo tiene que ser así y si no es así sino generar el número así esto está al pico cachai no soy alguien importante y no es así no es así hay de todo tipo de personalidad hay personas que les resulta hacerlo con la inspiración que tienen en el momento igual y hacen una obra así grandiosa cachai porque les llegó la musa de repente pum y lo logran cachai a mí de repente me pasa que en un minuto me pasó una hueá hago la hueá y me quedo la raja cachai pero como hay otras veces que me tomo mi proceso creativo de un año de dos años cachai para poder realizar la obra y está bien está bien poder tomarse el tiempo eso no quiere decir que tú seas inferior que el resto cachai o sea todos tenemos distintas personalidades todos tenemos distintas realidades entonces a mí me produce un poco de tristeza no sé si tristeza pero como como un poco de lata ver como los chicos hoy en día les está importando más tener números que poder disfrutar la industria completa claro comiendo el talento están ocultando muchas cosas muchas cosas en vez en vez de disfrutar tu obra no hay nada más bonito que poder disfrutar tu obra cachai entonces eso también nos genera un poco la industria sistema de que tenéis que estar ahí como bueno me tomo mi tiempo y cada vez que hago algo y que lo disfruté me da lo mismo si la gente no va a disfrutar o no porque yo ya lo disfruté cachai y si lo disfruta la gente mejor aún cachai pero yo creo que es muy importante hacer la obra para ti primero antes que para el resto porque en el momento en que tú la haces para ti primero y la entiendes la disfruta el resto lo va a entender mejor cachai y la va a poder apreciar mejor entonces yo creo que ese es como una de las cosas bonitas del arte claro y también el ir tomando herramientas nuevas como te habíamos conocido a ti en la escena primeramente haciendo fotos y después empezaste a hacer videoclips cuál fue ese salto esa decisión que hubo ahí en ese volver a reinventarse o a tomar otro tipo de herramientas para mostrar tu trabajo hacia el público mira la verdad las cosas que cuando bueno yo era fotógrafa era documentalista para los que no saben acá yo trabajé en verdad en otra área del documental de fotografar una biodiversidad comunidades indígenas otras cosas nada que ver después metí en la moda después metí a trabajar con artistas después mezclé la moda con artistas creatividad etcétera en la fotografía pero sabéis que yo yo tengo un referente muy grande es la vida que es violeta parra ella hacía de todo ella hacía de todo entonces yo siempre he dicho y siempre he sido como el pensamiento quizás no todos van a encontrar encontrarme la razón pero creo que un artista es una persona que sabe trabajar diferentes disciplinas del arte si no lo encuentro como una persona que puede trabajar un oficio que está bien está en la raja o sea no tiene no tenés por qué tampoco hacerte todo si tú disfrutas de hacer solamente un oficio no encuentro la raja cuando estudiaba cuando chico no sé voy a leer los griegos el tipo era filósofo poeta tenía como 15 mil hueás desarrollada todo cachai y lo mismo violeta cachai y víctor jara también hay varios artistas pero creo que eso es lo que me gusta caleta de poder impulsionar en otras áreas a pesar de que yo no tengo los estudios previos tengo un muy buen ojo cachai demasiado buen ojo y he tenido la oportunidad de que se me han presentado personas muy importantes de mi vida que me han enseñado en como en terreno a poder realizarlo cachai o sea he tenido varios referentes muy importantes del mundo del cine o del audiovisual acá en Chile que me han enseñado a poder aprender o sea me han abierto esos espacios acá en Chile cuesta mucho que alguien te abra el espacio y te diga cebra esto funciona así 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 y que más encima me pregunten mi opinión de que qué opino con respecto a lo que se está realizando en el set cuando yo soy fotografía fija cachai hay que saltarse también en el clásico chaqueteo también que viene alguien y va a decir pero qué hacer un video si no si y eso pasa mucho y sobre todo que soy mujer cuesta más cuesta tres veces más cachai pero tuve buenos amigos tengo buenos amigos un saludo a matijara al mansur a al pepe carrido a tomar zamora puta a varios cabros que me enseñaron y que me mostraron en situs cómo se hacían las cosas y yo de a poco y metiéndome a youtube y toda la web a los videos de los mexicanos no y ahí de a poco como aprendiendo y bueno lo mismo con respecto a los shows de poder hacer escenografía arriba de los conciertos de poder armar los shows de ser la directora de shows de poder hacer performance de poder lo que hicimos también con de laila un saludo a rosa del nilo a que hicimos lo del duende verde la proyección cachai como para mí importante poder hacer de todo de todo un poco creo que así yo voy complementando todo lo que hago y para mí es como ya bacán o hice un nuevo logro cachai son medallas para mí todo eso ¿qué medallas te falta hacer? es ganarme un TED o sea hacer un TED ah pero nunca mira cuando yo era chica yo veía los videos de los TED ¿hay que achar los TED? las charlas TED y yo siempre le decía a mi mamá yo algún día me voy a ganar un TED y voy a dar una charla TED en ese momento yo voy a quedar ready esa es la medalla de oro esa es mi medalla de oro y siempre cuando yo digo como ganarme un TED lo digo como para abajo porque todo el mundo puede pensar no se vos ganarme un Oscar con una película o no se que no así para mí es como hacer una charla sobre creatividad en los TED para mí esa es como mi meta obviamente que hacer cine también me encantaría hacer cine y otras cosas cachai pero ganarme un TED y lo que le digo siempre al Pablo que se llama amigos de Adam Sandler cuando tengamos esa web está todo bien porque para poder llegar hasta ese punto es porque cumpliste muchas metas antes cachai que maravilla oye Semera ha sido un gusto como siempre estar contigo te agradezco haber venido el tiempo que has tenido para nosotros y tenés esa cámara para los que nos están mirando en la casa bueno muchas gracias a ti amigos bacán que tenga esta instancia para poder conversar sobre temas relevantes y como poder hacer un aporte también al arte cachai y poder hacer crecer más la escena que no nos quedemos estancados lo mismo cierto y nada y invitarlos a ver los programas que tiene mi amigo aquí y ustedes no se separen esto es su palabra aplausos bueno y gente gracias por estar hasta este bloque que es para nosotros el más importante porque tiene que ver con lo que queremos hacer proyectar nuevas voces nuevos talentos nuevos flows que están emergiendo en la escena sobre todo mujeres queremos más mujeres participando queremos que estén presentes y mostrando su talento en esta escena tan dominada por la industria masculina y hoy tenemos a una mujer que la hemos visto ahí demostrando mucho flow mucha calidad bienvenida y le incita como estas el aplauso para ti bienvenida como estas muy bien muy bien feliz de estar acá muchas gracias por la invitación y esperemos que todo salga bonito si ahora si ahora si dicen oye cuéntame que te parece esta industria llevas poquito tiempo pero ya te ha ido acostumbrando ha sacado varios temas moviéndote en diferentes estilos como podrías definir este tiempo tuyo en la música en la industria bueno el tiempo en el que yo estaba trabajando igual ha sido poquito para lo que le cuesta actualmente a los emergentes surgir voy a cumplir recién un año entonces si igual me siento bien en la industria me han dado bastante la mano últimamente y feliz feliz bacán que te parece el equipo de trabajo con el que estas actualmente moviéndote en la escena estas trabajando con Dímelo F que para mi es una persona muy importante dentro de este género eh... Buda super feliz los chiquillos me han ayudado a caleta eh... hemos crecido juntos desde el inicio de mi carrera han estado ahí decente eh... hemos trabajado harto con Guasito y también con Dímelo F tu productor de Guasito es el tanto si... Guasos mío si que duro oye cuéntame eh... de cómo ha sido para ti este año de carrera cómo lo definirías eh... por qué te demoraste tanto quizá en partir eh... bueno eh... lo defino bueno siento que estoy disfrutando el proceso eh... es importante para todos los artistas que disfrutemos el proceso y que también disfrutemos de la música que estamos haciendo eh... que no solamente es por amor al arte también es para divertirte para saltar tus emociones y... a mí igual me costó un poco al principio porque... eh... estuve trabajando antes entonces no tuve el tiempo como para dedicarme 100% a la música eso que tuviste que trabajar por temas personales, familiares si... eh... tuve que trabajar, trabajé en tiendas, eh... trabajé también en bares, eh... de garzona eh... más que nada para ayudar a mi familia en ese momento porque mi mamá se divorció de mi papá hace súper poco entonces ella eh... pasó por una depresión súper fea y... tuve que estar ahí apoyándola me puse a trabajar... si... tengo dos hermanos chicos ¿Tú eres del sur también? si, soy de Concepción guau aguante Concepción soy de Lota así que estamos cerca si, yo era de San Pedro de La Paz ah mira, estamos ahí si, al ladito cerca, cerquita oye, y esto de tomar todas tus cosas venirte acá a trabajar ya definitivamente la música tu mamá además se ha quedado ahí un poquito solita eh... ¿cuándo tomaste esa decisión? ¿cómo fue el apoyo que te dio ella? eh... lo que pasa es que yo ya estaba como incursionando un poco en este mundo de la música y todo y mi mamá estaba enterada de eso porque de chiquitita yo siempre estuve metida como en el mundo de la música eh... canto desde los cuatro años recuerdo que me metí a un estudio cuando tenía como cuatro años wow entonces... ¿qué cantabas en ese entonces? eh... en ese entonces recuerdo que cantaba canciones de Luis Fonsi claro cosas así como más románticas sí y ahora te pusiste sutra con los contenidos sí, sí, no, cambiamos demasiado háblame de eso estamos cambiando el flow que tienes tú que es bien agresivo en cuanto a la letra y de empoderamiento femenino ¿no es cierto? sí, eh... bueno, mis letras son súper explícitas en sí pero yo intento ver más que nada como eh... que la mujer en el reggaetón también puede ser sucia con el hombre así como los hombres nos tratan mal y de repente son sucios con nosotras nosotros también podemos ser así pero hay gente que de repente no lo ve así lo ve como hoy la mina ordinaria o la mina no sé sí, pero en realidad yo intento proyectar eso intento proyectar que las mujeres también podemos ser así con los hombres eso es más que nada lo que... ¿se asustan los hombres? ¿se asustan las mujeres? ¿quién se asusta más? eh... en realidad es más chocante para los hombres ¿en serio? eh... cuando estaba en shows de repente cuando me pongo a cantar CTM que es una canción que tiene mucho contenido explícito eh... como que los hombres se sorprenden más que las mujeres las mujeres como que la escuchan y después empiezan a vacilar se identifica quizá un poco ¿no? sí, se identifica les gustaría de repente escuchar más ese tipo de letras de contenido de mujer cantando así quizá ¿o no? porque no hay tanto sí, yo creo que sí debería de haber más tipo de contenido de las mujeres que podamos hacer eso o sea, yo feliz de colaborar con una mujer que le guste cantar lo mismo que canto yo que en realidad últimamente son muy pocas tú además tienes un control absoluto de lo que quieres mostrar de tu cuerpo, de tu imagen eh... tienes ahí esa libertad de mostrarte como quieres en tus redes ¿eso también te ha traído algún problema por ahí o no? eh... la verdad es que no pero si de repente se malinterpreta ¿se confunden? sí, se confunden porque piensan que... porque yo quiero mostrar no sé porque subo fotos fotos porque subo fotos no sé más eh... explícitas eh... no sé se hacen como otra mente tienen como otra mentalidad como que en sí el mundo está muy machista ahora y... 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 eh... no, simplemente como que... o jugar igual por el personaje a... oído sordo sí, oído sordo como que me dicen algo así que tenga que ver... no sea profesional y que sea como más allá que tenga que ver con... con otro tipo de cosas yo... oído sordo y no hablo más chao oye... eso mismo eh... te ha complicado o te ha favorecido a la hora de hacer colaboraciones con hombres por ejemplo eh... sí, con algunos sí me ha complicado porque de repente se confunden y piensan que porque canto canciones así yo soy así personalmente pero... no... no es así entonces ahí igual se ve el profesionalismo de cada artista claro... eh... con los que te ha tocado grabar me imagino que han entendido bien el concepto tuyo ¿cierto? con Fat Broca sí... ahora se viene también por ahí unas cositas con Drago claro cuéntanos cómo ha sido esa relación con estos artistas con los que hay logrado conectar eh... eh... con Fat Broca súper bien nos llevamos súper bien es mi hermanito, mi amigo qué duro Fat Broca sí... eh... con Drago y con Hamil Chori que vamos a sacar ahora del remix igual... eh... mucho respeto, los cabros son muy respetuosos eh... a la hora de grabar también y... feliz con eso feliz con que... se muestre el respeto hacia las mujeres porque creo que faltan más artistas hombres que lo hagan ¿qué sientes tú que... que aportas... tú así... tu estilo... a la industria musical... actual? ¿qué sientes tú que... lo fresco que traes como... para esa gente que no te conoce que te podría escuchar? ¿qué va a encontrar de ti? eh... bucha... yo creo que... en mí se pueden encontrar muchas cosas siempre estoy experimentando en la música eh... siempre estoy buscando hacer cosas nuevas no sé... mezclar un reggaetón con un tech eh... hace poco... salió Safari que igual es una canción que... con Guaso también sí... les gustó mucho sí... con Guasito la trabajamos de hecho hicimos un TikTok ese día la pasamos súper bien y... bueno... espero dar esa imagen de que... las mujeres también podemos ser sensuales y también podemos ser explícitas con los hombres así como ellos son con nosotras me gusta eso... me gusta esa vuelta... de verdad que... faltaba algo así... y creo que lo estáis desarrollando bastante bien ¿qué se viene ahora? ¿un EP? ¿un remix por ahí también? ¿no es cierto? sí... sí se viene el remix con... con Drago y... tengo un EP igual... ah... a ver... que... si quieres te... te lo puedo mostrar ahí está... a ver... vamos a ver qué hay acá... ahí está... el melo F por supuesto... sí... querido amigo... a ver... vamos a escuchar un poquito... ¿se escucha? se escucha... se tiene el remix... sí... sí... duro... a ver... a ver dale tú... a ver dale tú... a ver dale tú... a ver dale tú... tú me tienes caliente... contigo... otra vez... yo quiero sentir... como tú te mueves... quiero repetirlo... eso se te ve... papi se te ve... qué duro... qué duro... la mirosa ahí está... que entra acá... de verdad... de verdad que... te pones... canta... muy bien... y qué bueno que se venga este tema... y muchos más... y ESP también... te dejo esa cámara... sin un gusto que esté acá... y tus fanáticos... te van a seguir viendo ahí... hola... y le incita por acá... muchas gracias a todos los que vieron la entrevista... sigan apoyando a las artistas mujeres... de verdad que nos ha costado el doble que a los hombres... y... eso... espero que me sigan conociendo... y que... les guste mi contenido... besitos... un aplauso... ya saben ustedes... CTM remix se viene... ahí viene un adelantito... les vamos a dejar algo más... esto fue... Flow la hora... no se separen nunca de nosotros... no separen...